hola que tal amigos de youtube hoy con un vídeo un nuevo vídeo acerca de mis pequeñas puntas o puyas o púas la cual utilizo como herramienta importante en la electrónica la utilizo para muchas cuestiones y pues vamos a ver de qué son qué materiales esto es acero es un material de acero y pues las he sacado de estas lectoras de cd de dvd el cual como pueden ver son estas pequeñas varillas que están aquí pues vamos a ver vamos a desarmar una para que la vean vamos a desmontar esta placa aquí y 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 Gracias. Esto está además de duro, estos pequeños tornillos, pero si ya sacamos uno, por ejemplo, aquí pueden ver esta varilla que está aquí, pues esta pequeña varillita que está aquí, es la que utilizamos para dichas herramientas. Lo único que tenemos que hacer es afilarla, afilarla aquí y hacer una especie de punta, y pues utilicé un mango de madera, solamente es una madera, hice punta por los dos lados, arriba y abajo, y pues la punta que quedo aquí la encrusté en la madera, quedando así esta herramienta que ven aquí. Pues yo por ejemplo la utilizo como punta de prueba, por ejemplo aquí tenemos el multímetro, y pues tenemos nuestras pinzas o puntas de prueba. Y pues como pueden ver aquí, como pueden ver esta herramienta, bastante práctica. podemos como quien dice, podemos como quien dice, hacer pruebas con ellas en algunas placas. digamos esta placa que está aquí, vamos por ejemplo a medir unos diodos, pues vemos como lo hacemos con estas puntas de prueba, unas puntas caseras. Vamos ahora a desoldar componentes con ellas mismas, vamos a utilizar la pistola de este soldador, para que vean como extraigo las piezas, algunas piezas electrónicas con esta herramienta. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo toco aquí en el diodo, en el extremo de una, en la entrada de una patita, introduzco la punta, haciendo presión hacia abajo, caliento la cuestión y, pues vemos como aquí sale nuestro diodo. Ya de aquí tocaría hablarla, y pues como pueden ver nuestro diodo está extraído, gracias a esta herramienta, una herramienta que pueden utilizarla. Pues si no tienes puntas de prueba, puedes utilizarla, puedes hacerla, puedes fabricarla. Este fue otro video para mi canal, yo espero les haya gustado, suscríbanse, si tienen alguna duda, pregunte, y pues no olvides darle una manito arriba a nuestros videos tutoriales. Bien, esto es solo electrónica, hasta un próximo video, chau chau.